Estas manos han dado a luz a más de 250.000 viñetas y todo por una encefalitis infantil que le mantuvo meses y meses en cama sobre la que también ironizaba. Para entretenerse cogió papel higiénico y boli y se puso a dibujar. De ahí personajes que ya forman parte de nuestro día a día como las entrañables abuelas Cosma y Blasa o el ya famoso matrimonio. Una crítica con toques de humor que nos pone frente al espejo. Sorteo como pudo la censura franquista. Luchó contra el terrorismo y reflejó mejor que nadie el 15M. La corrupción se convirtió en objeto de crítica constante. Tú tienes que ir viviendo en este país. Es posible que no haya nada. Una carrera llena de reconocimientos. Recibió la medalla de oro al mérito de Bellas Artes y el rey Felipe VI le entregó el premio humor gráfico de Quevedo. Fallece después de un año luchando contra el cáncer de páncreas. Después de más de 50 años sacándonos sonrisas de nuestros problemas. No me lloréis, sonreír. Y se despide con esta, su última caricatura de la actualidad política. Gracias. 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 Gracias.